y uno viene de lejos y no atienden a uno y me canso de llamar y no me atienden entonces eso no es posible que uno llega aquí nos quieren atender a uno y no lo veo posible ese servicio le doy un cero eso no sirve que ellos aquí lo que están estafando la gente ellos están haciendo su trabajo por ello no tenderme me tenía mi documento escondido y me estafaron con tres y con tres mil pesos el bueno la estafa fue que yo me va a renovar mi pasaporte yo no podía subir para la parte de arriba y se quedan con mi documento y después yo los recibí a las 9 y 40 de la noche eso fue aquí en la oficina lo que ellos tienen que trabajan aquí el tema de la estafa de los tres mil pesos bueno que eso era lo impuesto que yo tenía que pagar y yo le dije que si mi documento o no aparecían yo le voy a respetar los eeuu pero previo y yo lo pagué y después no quería no aparecieron ni los documentos el dinero no me importaba pero mi documento así me importa entonces tuvo que hacer el proceso de nuevo si tengo que comenzar el proceso de nuevo otra vez yo quiero denunciar que la oficina de pasaporte por varios usuarios que ya no han confirmado la con respecto a la cita ellos le dan un número de teléfono el cual cuando a ellos le da el deseo la gana de el teléfono que lo cogen para ponerle un día y una y una hora de cita entonces esas personas cuando bajan se encuentran desamparado prácticamente porque quieren renovar su pasaporte porque tienen algún compromiso en eeuu entonces acuden a nosotros para que nosotros le ayudemos con una cita que se hace vía electrónica que no es falsificada sino que viene directamente del departamento de pasaporte de allá de su correo el cual esa cita se le hace para de una vez entonces esas personas pagan por eso porque nosotros nosotros no somos lo que las hacemos se hacen en los centros de internet y en los centros de internet se paga empleados se paga luz se paga local y se paga todo eso más algo que nosotros no ganemos entonces ellos dicen que nosotros somos estafadores porque le hacemos ese favor a la persona que acuden a nosotros no que nosotros acudimos a ellos sino que ellos acuden a nosotros y no quieren amedrentar mandándonos la policía meternos presos y yo puedo decir que la policía me puede llevar preso pero me puede llevar preso con una justificación no porque ellos digan que nosotros estamos estafando que tenga una querella y puesta en el cuartel